Pasión Riqui Blanca.com.m Hola que tal hermanos, estamos aquí en el Estadio Victoria, amigos de PR. Les saludos amigos Burdojeras y pues bueno, para saludarlos porque esta es una ocasión especial. Se está terminando un torneo más aquí en el Estadio Victoria para Necaxa. Pues ya no juega más de local este año, entonces decidimos hacer un pequeño cierre de año, digamos, nosotros del equipo de PR que está aquí en el Estadio Victoria. Y bueno, pues no estoy solo, me acompaña todo el equipo, decíamos. Estamos con las chicas, las chicas PR que nos están haciendo favor de acompañarnos esta noche y que pues ya tienen rato también colaborando con el sitio, haciendo galería de fotos que ustedes pueden encontrar ahí en Facebook y en el sitio. Y bueno, vamos a presentarlas, está con nosotros, primero Karina. Hola Karina. Hola amigos, mi nombre es Karina y a partir del siguiente torneo estamos estar trayendo muchas cosas, nuevas, diferentes y mucha intensividad acerca de los futbolistas y en todos los resultados que se van a ver en el partido. Bueno, ya fue Karina y también pues ya la conocen la voz, el de J.S.P.R. está Marisol. Hola Marisol. Hola, yo soy Marisol y con la familia partida hoy estaremos llevando a ver lo mejor de cada partido. Bueno, ahorita estamos pues un poco, cuando tenemos de caídos, se van perdiendo, pero estamos en el partido. Y por supuesto la presencia del Patreon, Patreon PR, desde hace ya un buen rato y que anda de visita acá por Aguascalientes, el señor Aldo Flores. Saludos, hola Marisol, toque vaca, un saludo, nuestro amigo, nos vamos aquí, viendo a Club de Gaxa esperando por favor que estos se mejores, tengamos una mejor temporada, invitarlos a un ícero a la opción, y también por favor, bonten para el Rayo Mayor, estamos ya cerca de la gana del fútbol, nos esperamos. Así es, bueno, ahí perdonen Le di cámara rapeo, ahí me dio raro Pero bueno, aquí estamos todos Y decíamos en el cierre de año Para Necaxa, aquí en el Estadio Victoria ¿Cuáles son los deseos? ¿Qué le podemos desear a Necaxa para este próximo año? A ver, acá comencemos ¿Quién viene? Bueno, creo que como todos lo sabemos Necaxa tuvo un buen inicio de torneo Ganando la Supercopa a Monterrey Y ganándole a la América Cruz Azul Pero lamentablemente terminó mal Pero pues eso es una motivación Para el equipo, para poder llegar con todo Para el próximo torneo Y de que nos supera muchas sorpresas A todos los futbolistas y como nuevo director técnico Ya viene Memo Vázquez Marisol, ¿qué le pedimos? ¿Qué está en tu cartita este año para Necaxa? Yo solamente pido una cosa Que es el refuerzo de lo mejor Y que venga con todo el próximo torneo Que no se vaya a Vieter Me dice Marisol que no se vaya a Vieter Hoy vamos a despedirlo con todo Con aplausos, con entrevistas y con todo Órganme bien, señor Bando Un central, orden y liderazgo Que por favor, que con Memo Vázquez El equipo jugaje Que se encuentre una idea Y que podamos resurgir Que podamos volver al equipo ordenado Que éramos Y podamos aspirar a mejores cosas Al siguiente torneo Bueno, pues ahí está Ahí está la buena vibra, ¿verdad? Desde el estadio Victoria Buena energía, buenos rayos Mucha energía Y pues bueno Nosotros nos despedimos aquí Ya aquí la cosa va medio fea para Necaxa Ya vamos perdiendo uno por cero Estamos al medio tiempo No importa, no importa Pero esperemos que algo Que todo esto mejore, ¿no? Ahorita que hay algo Bueno, pues nos despedimos Allá estuvieron Baldo, Marisol, Karina Su amigo Murdoqueras Nos despedimos Y estamos en PasiónRugiblanca.com.mx Bye Bye